Enfocamos realmente las bacterias y la comida que se queda atrapada entre las encías. Este cepillo electrónico lo que hace es que con sus sensores te avisa cuánto tiempo tienes que cepillarte y si te estás cepillando muy duro, muy despacio, el cepillo mismo te lo va a avisar para que te dejes un cepillado completo y tus encías estén saludables y fuera de infecciones. Entonces, ¿este cepillo qué precio tiene, Andrés, aproximadamente en el mercado? Claro, mira, está valorado en alrededor de 180 dólares en cualquier parte que lo vayas a comprar. También viene con crema dental, hilo dental y muchas indicaciones. Inclusive, este cepillo tiene tanta tecnología que cuenta con una aplicación para que tú bajes en tu smartphone o teléfono inteligente y puedas controlar en esa aplicación cuántos días, cuánto tiempo de cepillado cada día que tengas un control de un cepillado correcto. Bueno, eso es interesantísimo. Así que ustedes, si quieren participar por este cepillo dental, comiencen a escribir ahora mismo a nuestro número de teléfono 678-634-8292. 678-634-8292. Y escriban la palabra VIDA1010AM y de dónde nos están escribiendo para que puedan participar por este cepillo dental electrónico. ¿Me dijiste cuál es el precio aproximado de ese cepillo en el mercado? 180 dólares. 180 dólares. 180 dólares. Así que ustedes pueden participar por este cepillo que cuesta aproximadamente 180 dólares y ustedes se lo pueden llevar completamente gratis con Dentalnao 14, solamente escribiendo un mensaje ahora mismo con la palabra VIDA1010AM al 678-634-8292. Oye Andrés, hablando de todas estas cosas de la salud dental, la salud bucal, en Dentalnao 14 nos ayudan de muchas maneras. Ahora, ¿qué promoción tienen ahora mismo en Dentalnao 14 que nuestra gente necesite conocer y que necesite ir hasta sus oficinas? Claro que sí, mira, nuestra promoción es para todo nuevo paciente. Estamos promocionando la consulta principal, ¿verdad? El examen principal, las radiografías, el set de radiografías que nos va a dejar dar un diagnóstico completo y una limpieza básica que va a prevenir infecciones sencillas y posibles limpiezas profundas. Así que este especial regularmente nosotros lo tenemos por 49 dólares, pero el día de hoy solamente por este segmento lo estamos dejando por 39 dólares. Las personas que hagan la llamada y hagan su cita en este momento por este segmento van a recibir este paquete preventivo para nuevo paciente solamente por 39 dólares. 39 dólares, 39 dólares es el precio que usted tendría que pagar por esta consulta, por radiografías y limpieza básica. Y la limpieza básica. Esto suena espectacular, así que usted no puede perder esta oportunidad. Hay un número de teléfono específico para nosotros aquí en los estudios, pero ustedes ahora mismo pueden tomar nota del número de teléfono de Dental Now 14 que se lo vamos a estar dando en solo unos segundos. Vamos a estarles dando la oportunidad de que ustedes tengan esta promoción. Oye, nos están escuchando desde Mableton, Georgia, nos están escuchando desde diversos lugares del estado y nos están enviando ya los mensajes Vida 1010 AM. Bueno, sigan enviando la palabra Vida 1010 AM para que puedan participar y le vamos a estar diciendo cómo van a poder ganarse este cepillo dental electrónico cortesía de Dental Now 14, donde te tratan como tu familia. Oye, Andrés, ¿qué pasa si una persona no se hace su limpieza dental cada seis meses? Pues mira, es muy fácil. Ven, lo explico un poco. Cada vez que tú te cepillas en la casa, estás tratando de quitarte los residuos de comida de tus dientes, ¿verdad? Y cuando te pasas el hilo dental, lo que estás tratando de hacer es sacar esos residuos que quedan atrapados entre los dientes, en esas endijas, por las encías, ¿verdad? En el momento que tú te usas el hilo, 90 o 95% de las partículas de comida salen con el hilo, pero algunas se cuelan, algunas quedan en las encías. Esa acumulación de comida por los seis meses es lo que el doctor necesita sacar de tu boca antes de que se convierta en sarro y una infección de encías, que empiecen tus encías a sangrar, que el hueso que sostiene cada uno de sus dientes se empiece a perder y que puedas perder tus dientes a tempranadas. Es muy importante la limpieza de cada seis meses para evitar esta situación. Así es. Entonces, si una persona se está descuidando con lo que es su limpieza dental, si no está teniendo una buena higiene bucal, usted lo que debe hacer realmente es dirigirse hasta las oficinas de Dental Nao 14, va a poder aprovechar esta promoción de los 39 dólares. Y ahora mismo ustedes pueden llamar y hacer una cita. 6, 7, 8, 2, 6, 4, 6, 3, 6, 2. 6, 7, 8, 2, 6, 4, 6, 3, 6, 2. Oye, Andrés, la gente está escribiendo muchísimo ahora mismo a través del Facebook y están escribiendo muchísimo a través de nuestro WhatsApp. Queremos saber cómo se va a elegir a ese ganador. Bueno, el día de hoy, antes de que terminemos el segmento, vamos a elegir una de las personas que haya escrito en estas redes sociales y vamos a, bueno, entre los dos vamos a elegirlo y vamos a llamar en el aire el ganador. Así es. Entonces, por aquí sigan escribiendo. Bueno, nos preguntan, ¿qué me cubren esos 39 dólares? ¿Le cubre la consulta, la radiografía y la limpieza básica? Claro que sí. Eso es lo que le cubren esos 39 dólares. Así que tome ventaja de esta promoción. Ahora, recuerde que este examen y estas radiografías son completos. Lo que quiere decir es que cada uno de sus dientes va a ser revisado, va a ser diagnosticado por el doctor. Y si usted tiene algún problema, que lo sienta en este momento, tiene algún dolor, una molita, esas molitas van a ser revisadas, le van a recomendar un tratamiento. Y también hay a veces problemas que no se sienten o que no se ven, que solamente están por dentro del diente. Y con estas radiografías, el doctor va a poder diagnosticar estos problemas con anticipación para que usted prevenga futuros problemas. Así es. Bueno, vamos a pedir ayuda aquí en producción. Y tenemos por aquí a Dayanita, que nos va a ayudar a escoger al ganador, porque tenemos varios mensajes que nos están escribiendo ahora mismo y queremos que alguna de estas personas se pueda ganar el premio. Hay varias preguntas y varios comentarios que están a través del Facebook, varios también comentarios que están a través de nuestro WhatsApp. Así que vamos a tratar de elegir al ganador ahora mismo, antes que nos vayamos de este espacio. 6 7 8 2 6 4 6 3 6 2 6 7 8 2 6 4 6 3 6 2 es el número de teléfono al que ustedes van a llamar para hacer una cita el día de hoy, aprovechar esta promoción de los 39 dólares que le incluye consulta, radiografía y la limpieza básica, solo 39 dólares. Las oficinas de Dental Now 14 están en Gainesville y en Norcross, en el 1480 Biverooin Road en Norcross, Georgia. Está una de las oficinas de Dental Now 14, 1480 Biverooin Road en Norcross, Georgia. Y en Gainesville está en el 1200 Sherwood Park Drive en Gainesville, Georgia. Esas son las dos direcciones de las oficinas de Dental Now 14. Recuérdanos los horarios ahora mismo. Claro que sí, mira, abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y esto es para que las personas puedan tratar su salud dental a horas tardes. Así es, entonces tome ventaja de esto y bueno, ya Nayana por ahí creo que tiene algún ganador. Vamos a estarlo llamando luego de esta pauta, de la pausa que vamos a hacer. Vamos a estarlos llamando ya fuera del aire. Tenemos otros compromisos ahora mismo también que cumplir en unos minutos. Pero queremos que ustedes aprovechen esta promoción. Recuerden, nos lo ha dicho Andrés Muñoz, es muy importante que nosotros tengamos una buena salud dental. Que perdamos en primer lugar el miedo de ir al odontólogo. Oye, yo creo que a mí me traumaron cuando yo tenía como esos 12 años aproximadamente, tuve que ir al odontólogo y me daba tanto miedo ese taladrito que había, que en una de esas puse la lengua y me taladraron la lengua. Luego de eso yo entraba temblando al consultorio del odontólogo. Ahora hay tecnologías nuevas que utilizan en Dental Nado 14 que son más amigables. Mira, fíjate que esa experiencia también me toca mucho a mí porque yo a muy temprana edad también sufría de un dolor de muele y me llevaron al odontólogo a que me hicieran un tratamiento y también tuve una pesadilla ya. Pero la tecnología en este momento está tan avanzada que esos problemas son del pasado, ¿me entiendes? Ya para anestesiar o para dormir a una persona no solamente es una inyección la solución, ¿verdad? Hay muchas otras opciones también para sacar unas molitas. También hay muchísimas técnicas que el paciente no siente nada, solamente necesita asistir a su cita, que se quite ese miedo de ir al dentista y va a ver que la solución es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Así es, entonces ustedes pueden ir ahora mismo, hacer una cita, hablar con las personas que están allá en Dental Nado 14 y le van a dar la posibilidad de tener esta cita, tener esta consulta, los rayos X y la limpieza por solo 39 dólares. Ya tenemos un ganador, Andrés. Ok, ok. Antes de decirle ganador, quiero decirle a la gente también que no hay necesidad que vayan a la clínica el día de hoy. Pueden hacer la cita el día de hoy y pueden visitarnos en el momento que les quede mejor a ustedes. Así que a llamar, hagan su cita el día de hoy, participen en los 39 dólares y ya tenemos el ganador aquí y el nombre de este ganador nos lo va a dar aquí, Juan. El nombre es Gerardo desde Gainesville. Gerardo, necesitamos que nos llames ahora mismo al 678-634-8292. 678-634-8292. Llámanos ahora mismo, vamos a tomar tus datos y te vamos a decir cómo puedes hacer para ir a recoger tu premio, que es un cepillo dental electrónico, no es eléctrico, es electrónico y con ese cepillo vas a poder llevar un conteo del tiempo que te está cepillando, las partes que te has cepillado correctamente. Bueno, te va a servir de mucho. También creo viene con crema dental y con hilo dental. Hilo dental también, sí. Excelente. Entonces, mi gente, queremos que el día de hoy ustedes llamen y hagan su cita el día de hoy para que aprovechen esta promoción de los 39 dólares. Consulta Rayos X y Limpieza Básica por solo 39 dólares. Llame y haga su cita el día de hoy. No tiene que ir el día de hoy a las oficinas de Dental Nado 14, pero es necesario que llame el día de hoy y haga su respectiva cita para que ya de inmediato usted pueda participar. Y bueno, nos hacen preguntas cuánto cobran por sacar una muela. Llame ahora mismo al 678-264-6362, 678-264-6362. Llamen ahora mismo, pregunten todas estas cosas. Ellos se las van a decir vía telefónica al 678-264-6362 y participen también por esta promoción de los 39 dólares. Andrés, se nos fue el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, así es, tenemos entonces el ganador Gerardo desde Gainesville. Queremos que nos llames para poder entregarte el cepillo dental y decirte cómo vas a hacer y también tomar tus datos. Vamos a, nos despedimos y hacemos nuestra pausa en los próximos cuatro o cinco minutos. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. Bueno, yo sigo con ustedes en la próxima parte aquí en Vida 1010 AM. Recuerden, somos tu emisora y estamos con Andrés Muñoz. Estuvimos con Andrés Muñoz hasta este momento. Recuerda que él representa a Dentalnao 14, donde te tratan como tu familia. Esta es tu emisora. Que te ponen una variedad de música que le gusta. Y es la mejor radio. El sojino de tu vida. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus tradiciones de Pascua? Contentos de que te pudiste ganar tu premio. Gerardo, ¿nos puedes enviar por mensaje de texto? ¿Teléfono? Bueno, tenemos ya tu número de teléfono y tu nombre completo, por favor. Ok, es lo que necesitamos. Y bueno, el momento que lo vayas a recoger, imaginamos que en Gainesville lo va a ir a buscar, ¿no? ¿Tienes la dirección? Ya que nosotros lo llamamos y le damos también. Ok, te enviamos la dirección por un mensaje de texto. ¿Y te lo mandaste? Ok, un beso. Y luego la visión de inspiración, recetas y ahorros que te vienen muy bien en esta época. Así celebras todos esos locales pequeños que hagan un paso de plan especial. Un beso.